¿Qué dios, gente? YouTube me ha activado la función de miembros en el canal, así que os voy a comentar qué ventajas os da cada nivel. Son dos niveles. El primero sería 0,99 al mes, que te da insignias y emojis exclusivos del canal, aparte de prioridad a la hora de responder comentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Al día recibo entre 100 y 200 comentarios. Es imposible contestarlos todos, así que con esto tendrías prioridad. Y el nivel 2, que sería 4,99 al mes, igual que una suscripción de Twitch, sería agradecimiento en vídeos primero. Me parece bonito agradecer a la gente que saca mi número del canal, que apoye más este canal. ¿Miniaturas o cabeceras? Sería que hay mucha gente que dice que le gusta mi estilo de hacer miniaturas o banners, pues si tienes un canal de Twitch o YouTube o lo que sea y quieres que haga una miniatura o un banner, pues me lo pides. Lo de apoyo en redes sociales es que si haces un contenido parecido al mío, sería apoyarte, por ejemplo, una red en Twitch, con recomendarte en YouTube. Y el VIP en Twitch lo que hace es que en mi canal de Twitch no verías anuncios. Si pongo el modo lento no te afecta, si pongo el modo solo subs no te afecta, ese tipo de ventajas en el chat, ¿vale? Y nada, agradecer a todo el que salga miembro y vamos con el vídeo de hoy. ¿Qué dios, gente? Versión de bug. Creo que es la quinta parte o la sexta parte ya, me parece. Voy a ponerme un poco más para acá. Aquí está aquí la cámara. Eso, quinta o sexta parte ya. Pero como estos vídeos me gustan, me parecen súper entretenidos y curiosos, pues voy a seguir haciendo. Voy a hacer como siempre hago, voy a leer vuestros comentarios y voy a poner lo que me pedís. Pero me he puesto a Conan solo para ver una cosa que dije que vería en la guía de Conan, que lo subí hace nada, creo que es el vídeo anterior a este. Quiero ver los frames de salida del golpe aéreo. 14 frames. Me lo parece a mí, o en 60 frames es más lento. No sé, me da la sensación de que a 60 frames es más lento. La hitbox de eso, ¿qué? Ah, está bien. Fíjate, va dejando hitbox en el mapa. Está chulo eso. Madre tú, la hitbox de eso. Podría estar peor. No sé, yo pensaba que sería mucho más lento. O sea, yo cuando grabé el vídeo de Conan, me pareció muy, muy, pero que muy lento este golpe. Pero realmente 14 no es tanto. 14 frames. Estos son 6. 6. Es más del doble. No se me esperaba más, sinceramente. Sinceramente llevo tantos vídeos ya de versión de bug y son tan largos, porque los vídeos son de media hora cada uno, y en esa media hora caben muchos personajes, que ni siquiera me acuerdo de cuáles he hecho y cuáles no. Así que si alguno lo repito, lo siento. Bueno, José Antonio López Heredia me pide los dos Madaras de Totensei, pero como siempre pido un personaje por persona, voy a hacer uno, que es el del abanico que más utilizo. Así que al lío. 5 frames de salida el primer golpe. Eso es importante. Es rápido el muñeco, ¿eh? Todo el brazo entero es hitbox, por lo que veo. Del subsano. Lo que pasa es que tiene pocos frames activos, pero todo el brazo es activo. O sea, es frame activa. Frame no, coño. Hitbox activa, que no se habla. A ver si la agarra. Eh, tiene dos hitbox. O tres, no lo veo bien. Pero por lo que veo, el puño en sí, no tiene... A ver. Desde aquí al lado. Bueno, sí. Iba a decir, el puño en sí no es hitbox, pero sí, sí que es hitbox. Lo que pasa es que esa tercera hitbox es la que menos frames activos tiene. Uh, mira la hitbox del Madara. Cuando hace el tilt. No puedo ver, por desgracia, cuántos frames. Porque como no es un golpe no me lo cuento. No puedo ver exactamente cuántos frames activos tiene. Pero está un segundo o así. Así que ponle un 60 frames activos o así. El jutsu. Bueno, las hitbox están bien hechas. Las hitbox parece que no tiene, pero están dentro de las cabezas de fuego. O sea, que está bien hecha. A ver los combos desde lejos. Uf. A ver, claro, pero es que el tornado es ancho. O sea, tiene que tener hitbox bastante generosa. Está bien, realmente. Tiene hitbox generosa, sí. No, considero que está bien hecha. ¿Y la ulti? Esto lo enseñé ya, me parece. Que eso lo comparé con el dragón de Hashirama. Tiene tres hits esta ulti. Yo pensaba que todo el dragón entero sería hitbox, pero no lo es. El Hashirama sí, el de Hashirama sí. Vamos a ver el Susanoo. Vale. Esto ya lo hemos visto. Esto me suena que sí lo hemos visto ya. Esto no lo voy a enseñar todo porque me suena que ya lo hemos visto. Lost Tired me dice que chafardeemos las hitbox de Naruto The Storm 3 en despertar. 5 frames de salida el primer golpe. 23 frames tiene de salida el agarre. 23 frames. El team no me lo cuenta. No sé por qué el team no me lo cuenta. No sé si es porque hay alguna versión, alguna opción que no tengo marcada. Bueno, sí, mira, si golpea sí, 15. Jutsu. 0 frames, te imagino. Me pone 0 frames. No sé por qué no lo marca bien. No. A ver, hay que pegarle. Bueno, combo aéreo. De hecho, esto me suena que también lo vimos. La patada esta también me suena. Bueno, lo que creo es que me parece que lo vimos en el de Storm Generations. Que de hecho me parece que el combo aéreo es igual, me parece. Y si no, pues me suena mucho. 4 frames la patada. Es muy rápido esto. Lika me pide Sasuke PTS. Sasuke PTS que me lo habéis pedido 50.000 veces. No voy a hacer guía de este muñeco porque no tiene nada. Tiene Jail solamente. Ya está, no voy a hacer guía de él. 4 frames de salida al golpe. Es rápido. 11 frames de salida tiene el tilt. 15. El agarre. El Jutsu no sé por qué no lo marca bien. Me pone 0 frames, lo cual no tiene sentido. Golpe aéreo 4 frames. 4 frames. Para que veáis el super tilt que tiene esta mierda. A ver. Mira eso. Fíjate, tú tienes 4 frames de... Esto, de aquí surge el Jail, de hecho. Tú tienes 4 frames de salida. Pero es que el rival se tiene que bloquear 14 frames. O sea, tú estás 10 frames en positivo. La última me la va a marcar bien. Ah, sí, 15 frames tiene salida. Por lo que veo, las hitbox... Bueno, a lo que estamos acostumbrados. No es nada destacable. Vamos a chafardear el despertar. 3. 3 frames. Creo que es el golpe más rápido que he visto hasta ahora en todo el juego. 3 frames de salida. Wow. Esto tiene Jail. Vamos, sí. Bueno, también el golpe aéreo tiene 3 frames de salida, bro. 3 frames. Esto en el Fighter sería un chiste. De hecho, por ponerles un ejemplo, el 2L de Broly Super, que es un uppercut, tiene 6 frames de salida, creo que son. Y ya es un golpe muy, muy rápido. Imagínatelo, el doble de rápido. 17 frames el agarre hoy. Tiene daño el agarre. Dill. ¿Cuánto tiene? No, no, 34 por lo que veo. Son 34, sí. 34 frente de salida. Lento, de pelotas, pero vamos. Yo sé que pido mucho diciendo esto, ¿vale? Pero me gustaría que si es el primer vídeo que ves, te vieras los anteriores antes de comentar. ¿Por qué? Porque tengo aquí la lista de comentarios, ¿vale? Y veo que mucha gente me pide cosas que estoy seguro porque me acuerdo de que ya las he enseñado en otros vídeos. A ver, moléstate en verte los otros, porque si te gusta este vídeo te van a gustar los otros, porque son con igual o más contenido de este tipo. O sea que, joder, mírate los vídeos, si puedes, si tienes tiempo, y luego pues pídeme lo que sea. En fin, Ricardo Velázquez me pide Naruto Pequeño. 3 frames de salida. Ole tú, polla, Naruto. 2 frames. Ahora sí que sí, es el golpe al más rápido del juego. O sea, 2 frames es que tú le das al círculo en este caso e casi, casi, casi literalmente, instantáneamente, hace el golpe. 2 frames, qué barbaridad. 2 frames, qué barbaridad. En fin. Agarre, 15 frames, el build. Son 11. 11. El Rasengan. No sé por qué no me lo marca. Me parece que es el 22 ese, el que sale ahí. No sé por qué el Jutsu no lo calcula bien. Las hitbox. Madre de Dios. Madre de Dios, Pirozzi. Joder, bastante duro eso, eh. Madre mía, tú. La ulti. 14 frames de salida. Parece que son más, pero es rapidilla y tiene mucho tracking en esta ulti, eh. Pero muchísima. Vamos con el despertar. Agarre. 24 frames. Bueno, hay más lentos, eh. Tilt. 12. Parece más lento, eh. Golpe aéreo, 3 frames. Tiene jail. 7 frames de salida al golpe normal. Madre mía, las hitbox, colega. Dios mío. Rasengan, 40. No, no tiene sentido que esto sean 40 frames. No entiendo muy bien cómo funciona lo de... El jutsu, eh. No sé cómo lo calcula. O sea, la animación entera dura 50. O sea, 40 frames. La animación entera. Él tiene que cubrirse 23 frames, me parece. Tiene 23 frames de blockstone. El FedEx, el barra baja FedEx, me pide el jutsu de Yugito, pero ya que estamos vamos a verla entera. Creo que no la hemos visto. Me parece. En fin, jutsu. No, está bien hecho. Claro, creo que si se lo cubre no puedo... Ah, no, ya, aunque le dé. No me lo marca, no sé por qué. El jutsu no lo marca muy bien. Pero vamos que tampoco es lento. Vamos a chafardear. 4 frames de salida el... Y voy a decir el 5L. 4 frames... Es bastante rápido, eh. La hitbox. Claro, es que tiene... La hitbox llega más lejos de lo que llega en las garras realmente. Por eso tiene tanta preferencia Yugito. Claro, tiene muchos hits. Y todos esos hits tienen más hitbox de las que deberían, pero considerablemente. Por eso tiene tanta preferencia este muñeco. Claro, tiene 6 frames de salida, pero pega 2 golpes. Y el segundo tiene 9 frames de blockstool. Ah, no, 14. Claro, si yo tengo un ataque de 6 frames de salida. O sea, sí, tengo 6 frames de salida. Y a ti te hace cubrirte 14. Yo estoy 8 frames en positivo. O sea, esto es... Como toques, mueres. Como intentas pegar, me vas a pillar. Ese es el resumen. El tilt tampoco me lo marca porque es un proyectil. Una lástima el agarre. 15 frames. Bueno. Es rápido, es rápido, eh. Creo que no es el más rápido que hemos visto. Pero es rápido. Tiene 15 frames de salida. Pero son 69 frames activos. O sea, activos. 69 frames de animación. Lo cual quiere decir que si fueran 70 frames. De 70. Le vendería 55. O sea, que le vendió una barbaridad. Resumen. Para decirlo así en cristiano. Le vende una puta barbaridad esta ulti. Como la falles. Te quedas ultra vendido. Vamos a ver el KTT. ¿Cómo se llama? ¿Matatabi? ¿Puede ser? No me estoy equivocando. ¡Meow! No tiene combo aéreo, ¿cierto? 7 frames de salida el 5L. El 5L... ¡Ay! ¡Qué manía! El primer golpe. 14 el otro. El ulti... El ulti no me la marca. La ulti no me la marca. Esto tampoco me lo marca. 21 frames el agarre. Toma, hostia. Vaya hitbox que lleva aquí mi padre. Bueno, pega dos hits solamente en Wii. La hitbox del cazón es más pequeña de lo que debería. Curioso. Emilio Martínez Vera me dice de chafardear a Konohamaru. Pues vamos a ello. 4 frames de salida el primer golpe. Es rápido. 5 frames el aéreo. Va, tiene Yale, vamos. Totsugeki, Totsugeki. Tiene frame, vamos. O sea, frame, tiene Yale muy fuerte. En la carrera. No lo marca, tío. Ay, no lo marca. Pero es lentillo, realmente. El tilt tampoco lo marca. La ulti... Tampoco la marca porque es proyectil. Joder, Konohamaru. No, pero la ulti es mega hiper lenta. O sea, la ulti, teniendo en cuenta que sean dos segundos lo que tarda. Realmente puede tardar dos segundos. Pondría mínimo 100 frames de salida. Y eso es una barbaridad. O sea, esa ulti es infumable. Tanto la salida como la ulti en sí es vergonzosa también. Y para concluir, que no quiero que el vídeo sea mucho más largo. El bueno de Wilton Molina me dice que mire el segundo Mizukage. Así que vamos a ello. Eh, pues para no ser un personaje cuerpo a cuerpo, rápido. 6 frencias, rápido. Madre. ¿Qué es eso? No me sale ahora. Pero, tío, que lo dejan en... What? Estoy flipando. Estoy flipando, eh. Yo no sabía esto. Pero, mira, eso. Wow. En fin. Agarre. 15 frames. Claro, el personaje este es todo proyectiles. Y al ser proyectiles no me lo marca el juego. Lo cual... Estamos jodidos. El Jutsu lo marca. Tampoco lo marca la ulti. Tampoco lo marca bien. Pues no se puede mirar prácticamente nada de este muñeco. Porque son todo proyectiles y el juego no me lo marca. Así que, lo siento. Pero vamos, que lo poco que he visto me ha dejado flipando. O sea... Yo creo que puedo asegurar... Que este sí que es el Jail más vasto de todo el juego. Bueno, pues para concluir, quiero volver a dejar clara una cosa. Como podéis ver, esta versión de Buu... No sé si hay alguna versión más actualizada que la mía. No lo sé. La versión que tengo yo del juego de Buu... No tiene rotuboluto. Estos personajes están incompletos. ¿Vale? Porque hay gente que me pide cosas como... Las hitbox de Momoshiki. No puedo. No están en el juego. Si os fijáis tampoco está... Mitsuki. Mitsuki. No me sale el nombre. De eso lo enseñé en un vídeo. En este juego. En esta versión. Aunque estén aquí Naruto y Sasuke. Son versiones alfa de los personajes. Os recuerdo que el... Mitsuki iba a tener... En esta versión de prueba. Tiene el Shinra Tensei... No, el Bansho Tenin. Mitsuki. Tiene el Bansho Tenin. Porque son versiones de prueba. Para ver cómo va saliendo el muñeco. ¿Vale? No tengo todos los muñecos del juego. Por desgracia. Porque estaría chulo mirarlo.